Hola a todos, nuevamente bienvenidos. ¿Cómo están? Miércoles 27 de marzo de 2024. Arrancamos muchos la Semana Santa hoy. Esas son las noticias que más están destacando en la actualidad del municipio. Comenzamos. El Ayuntamiento de Mogán está ejecutando una veintena de obras en este año 2024 por un valor de 12,67 millones, muchas de ellas procedente de fondos supramunicipales. Además, gran parte culminarán este mismo año. Un total de 20 grandes actuaciones por valor de 12,677,062 euros son las que el Ayuntamiento de Mogán está llevando a cabo en el ejercicio de 2024. Se encuentran distribuidas por todo el municipio y la financiación de la mayoría procede de fondos supramunicipales, tales como el Plan de Cooperación con los Ayuntamientos del Cabildo de Gran Canaria, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Next Generation Europeo con destino a la ejecución del Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos, los Fondos Europeos de Desarrollo Regional FEDER en el marco del proyecto Ecotour 2, entre otros. El Consejal de Obras Públicas, Ernesto Hernández, indica que algunas de estas actuaciones ya se han ejecutado, como es el caso de las mejoras de eficiencia energética con alumbrado fotovoltaico en los caideros y calles de Loma II, en Arguineguín, y con luminarias tipo LED en Playa de Mogán, Puerto Rico y Arguineguín. También con financiación de estos mismos fondos se encuentra ya en ejecución la peatonalización parcial del Frente Marítimo de Arguineguín y el albergue de Veneguera. Del mismo modo, están en marcha las obras de acondicionamiento de un almacén municipal en Veneguera como Almazara y Centro de Interpretación de Senderos y la rehabilitación del paseo de la playa de Mogán y calles aledañas. Por otro lado, en proceso de licitación destaca la Senda Verde, peatonal y ciclista, que unirá el casco histórico con Playa de Mogán. Concretamente, la primera fase de esta actuación, que comprende el tramo entre el casco y el barrio de Los Navarros. Asimismo, la rehabilitación de las tres escaleras en la avenida Gran Canaria y mejora de la eficiencia energética en el alumbrado público de Puerto Rico. Según adelantado Edevil, está previsto que todas ellas estén concluidas al final de año. El Ayuntamiento de Mogán está llevando a cabo en este ejercicio 2024 unas 20 actuaciones, 20 contratos de diversas inversiones por un total de algo más de 12.600.000 euros. Son actuaciones, algunas acabadas de finalizar, otras en licitación para su próxima ejecución y otras ya ejecutándose y se prevé que todas ellas estén finalizadas a final de año. Como decía, una inversión de algo más de 12.600.000 euros que vienen financiados por diversos fondos de diversas administraciones. Hablábamos hace una semana de 2 millones que venían para inversiones en infraestructuras turísticas de Puerto Rico y así un sumo y sigue hasta completar esos 12.600.000 euros. Como decía, 20 actuaciones repartidas por todo el municipio y que su inmensa mayoría van a verse ejecutadas, como decía, en este año 2024. Venimos con esta hoja de ruta desde ejercicios anteriores, pues los proyectos no son en el momento que empieza su ejecución, sino que tienen un trabajo previo con relaciones de proyectos, licitación, obtención de los fondos y de ahí este resultado, como decía, de estos 20 proyectos. No contando incluso dentro de estos proyectos un proyecto tan importante como pueda ser el parque de Mogán Pueblo que también verá ejecución terminada durante este ejercicio y que también podría sumarse quizás a esos 12.600.000 o el edificio que servirá de biblioteca y escuelas artísticas en lo que es el techo del parque de Ergueneguín que también preveemos que pueda estar ejecutándose este año y ya esté con cara también al ejercicio del año que viene. Como decía, seguimos la hoja de ruta con el fin de poner Mogán donde sus vecinos se merecen y prueba de ello esta ejecución, como decía, este año de estos 20 proyectos, de estas obras, contratos mayores. También habría que sumarle algunos de los contratos menores que se van adjudicando durante el año para, como decía, poner el municipio con sus infraestructuras como se merecen sus vecinos. A menudo la tecnología sigue siendo una barrera para muchas personas de mediana edad por no estar familiarizadas con ella. A propósito de ello, Radio ECA ha ideado un curso de competencia digital que enseña a hacer cosas tan sencillas como pedir cita en el médico o gestiones bancarias. Es un proyecto que ha puesto en marcha ECA junto al Cabildo de Gran Canaria que está dirigido sobre todo para personas en torno mayores a 50 años que no tienen apenas competencia digital y bueno, es un curso básico que les permite y que les enseña a usar el teléfono móvil de una forma práctica, pues por ejemplo, como utilizar las aplicaciones bancarias, como utilizar las aplicaciones de sanidad, del centro de salud, como pedir una cita a través de la aplicación, de las guaguas, el correo electrónico, redes sociales. Bueno, pues un uso que al final es lo que todos hacemos día a día, pero que aún hay personas que no tienen esa competencia. Además, está subvencionado, es de coste cero y bueno, es una buena oportunidad para empezar en este mundo que es ahora mismo el futuro. Animo a todas esas personas que no tengan vergüenza, que siempre hay que empezar por algo, a que vengan aquí a la Plaza de las Marañuelas lunes y martes de 9 a 1, que pidan información, que yo estaré encantada de atenderles y les enseño en qué consiste el curso y les ofreceré también mi acompañamiento durante todo este tiempo. El próximo 6 de abril continúan las jornadas de aprendizaje vivencial y significativo en la naturaleza, que tendrán lugar en nuestro municipio de Mogán. El Ayuntamiento de Mogán pone a disposición de las familias y profesionales del ámbito educativo unas jornadas vivenciales del juego al aire libre, vinculando neurodiversidad, infancia y naturaleza. Bajo el título Aprendizaje vivencial y significativo en la naturaleza, se impartirán varios talleres de la mano de Vanessa Cabrera y Ana Pérez, especialistas en infancia y familia. El próximo sábado, 6 de abril, tendrá lugar una nueva sesión que llevará por nombre El Mundo del Cartón, y cuyo punto de encuentro y bienvenida se realizarán en el Edificio de Servicios Sociales de Arguineguín, aunque éstas tendrán lugar en los jardines del Complejo Deportivo Davis Jiménez Silva en horario de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Aquellas personas interesadas en inscribirse u obtener más información podrán hacerlo a través del teléfono 609-16-4238. Las plazas son limitadas y se dispone de servicio de ludoteca. Y comenzamos, pues, con una charla, taller vivencial. Vamos a contar qué es mi daulada, vamos a contar qué es la educación en la naturaleza, vamos a hablar de los cuidados compartidos y vamos a hablar de todos los beneficios que tiene la educación en la naturaleza. Que la educación en la naturaleza no es bosque, no es cumbre, también es playa, también es risco. Hay que buscar las zonas apropiadas para poder desarrollar este tipo de proyectos. También va dirigida a profesionales de la educación porque animamos a personas de la educación del municipio de Mogán o de Arguineguín pues que se animen a generar y crear proyectos. Aquí estamos para poder acompañarles pues en todo lo que necesiten pues por todos los beneficios que tienen, ¿no? Va a ser vivencial. Vamos a vivenciar, vamos a trabajar, vamos a hablar, vamos a compartir y también les vamos a dar voz. Creo que es importante que las familias nos cuenten y nos digan qué necesitan para así cada vez que vayamos una vez al mes pues dentro de lo que nosotras hemos propuesto como propuestas y provocaciones para los niños en juego pues también puedan cubrir las necesidades de las familias. Y creo que es una oportunidad para los niños y las niñas del municipio también, ¿no? Entonces, bueno, quienes le dan cabida somos los adultos que los acompañamos así que les animo a todos a que vayan a conocernos. Y el tiempo para nuestro esperado Jueves Santo ya que muchas personas todavía se están preguntando si van a poder disfrutar o no de la playa en estos días festivos. Pues un frente de lluvias podría llegar a Canarias pero cuidado, que solo muy pocos podrían ser los beneficiados. Comenzamos por las islas occidentales. Como siempre, Tenerife va a tener la suerte de seguir contando con estas preciadas lluvias. Bastante agua, sobre todo en la zona norte y noroeste de la isla y mucha nubosidad en el sur con ligeros chubascos aislados. El panorama en el resto de islas occidentales pues es bastante común. Nubes y claros, también bastante presencia de nubes sobre todo en la isla de La Palma pero las lluvias podrían desaparecer incluso podrían a no llegarse darse lugar en esta zona. En cuanto a la provincia de Las Palmas será la capital y la zona noreste de la isla la que podrá ver más cantidad de agua. El resto de la isla, nubosidad y tiempo inestable. Lo veremos luego. En Fuerteventura y Lanzarote pues ese mar de nubes altas serán los protagonistas. Bajan considerablemente las temperaturas también en estas islas y sobre todo el sur de la isla de Fuerteventura es muy importante. Tienen que tener cuidado con estos fenómenos costeros que tendrán lugar a última hora de la tarde de mañana. En cuanto a la isla de Gran Canaria pues esta inestabilidad del tiempo está persistente prácticamente en toda la isla. Como les contaba, en toda la zona este de la isla el sureste volverá a ser el principal agraciado con estas lluvias que pueden ser persistentes a lo largo del día de mañana pero el resto de la isla presenta en general nubes y claros con alguna presencia de nubes sobre todo en el sur suroeste de la isla pero descartando cualquier probabilidad de chubascos. De hecho, muy localizado en algún municipio del suroeste pero nada importante. Y en nuestro municipio de Mogán pues podremos ver lluvias sí, pero como les decía de manera muy localizada y sobre todo en zonas de medianía. En zonas de costa también podrá afectarnos estos fenómenos costeros que también afectarán a la isla de Fuerteventura. Nuestras temperaturas estarán entre los 21 grados de máxima y 13 de mínima y la tónica general será fresquito por la mañana y por la noche y tiempo muy revuelto e inestable a lo largo del día. Antes de entrar en la recta final del informativo de hoy no se pierdan el salpique que esta semana trae además a un conocido forastero que ya es uno más del municipio. Se trata de Bernardo Redol este portugués que llegaba de una manera completamente casual con la única compañía de un amigo y una mochila a nuestro municipio. Una vez aquí consiguió ganarse la simpatía de todos los lugareños e incluso ser adoptado como él mismo dice por una familia muy conocida en Arguineguín. No se lo pierdan esta noche a partir de las 9 y media en el salpique con mi compañero Eduardo Ramírez. Hace 8 años fue con un amigo e hicimos como una ruleta en el mapa y te lo juro fue así y el dedo fue justo arriba de Gran Canaria. El taxi nos dejó en un lugar que no tenía nada por la noche y en un sitio que ya no tenía camping no tenía nada e hicimos como un... Autostop. Autostop. ¿Y quién nos coge? Yo digo que es mi hermano que es Pepón. Inventaron que nos iban a raptar. Muy bien. Fue una pasada y nos llevan hasta hasta Arguineguín nos regalan... Pepón nos regala como pescado algo de beber todo y ahí nos quedamos muy amigos. A los 12 por ahí compré una guitarra como autodidacta empecé a tocar a tocar a tocar a tocar con mis amigos y ese fue el empezar de todo. Hola soy Bernardo Redol músico y te invito a que veas el salpique el próximo miércoles a las 9 y media. Y con esta actualidad llegamos al final de este miércoles pero comienzo de vacaciones para muchas personas y eres uno de los agraciados que tengas muy buena Feliz Semana Santa y aquellos que trabajan mucho ánimo y fuerza. Nosotros nos despedimos hasta el próximo lunes donde les esperamos con más noticias y actualidad. Gracias por acompañarnos. Sean felices. Gracias.